Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maleiza y bienvenidos a mi canal. Hola mis bellas, espero que todos estén muy bien y muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo en un nuevo video. Y bueno, el día de hoy les voy a estar haciendo un tutorial de maquillaje, pero es un maquillaje que no se nota como que tuvieras maquillaje. Bueno, no sé si me dejo entender, un make-up no make-up. La otra vez les enseñé una foto, por ahí les voy a estar compartiendo, donde justamente me hice este tipo de maquillaje. Por eso es que no se notaba tan colorido, o sea, como tan pulido. Pero bueno, quise intentar hacer sin la necesidad de utilizar demasiada base o demasiado producto. Entonces, antes de comenzar este video, si es primera vez que están por aquí, las invito para que se suscriban aquí abajito en el botón rojo. Para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a ir subiendo en la semana. Y también síganme en todas mis redes sociales que aparecerán por ahí, por ahí abajito. Y bueno, yo siempre les subo de todo variado, como ya saben, de todo lo que es de belleza, tutoriales, DIY, maquillajes, todo lo que es de compras, reseñas, etcétera, etcétera. Donde ustedes pueden ver la variedad de videos que voy subiendo. Y si aún no han visto alguno de mis videos, pues las invito a que se suscriban. Y vayan a chequear todos los videos que voy ahí compartiéndoles. Y bueno, sin más que decir, vamos a... Claro que nada, le voy a hacer acercamiento. Me he puesto esta vincha porque así no me va a incomodar el cabello. Y ahí vamos a estar más tranquilitas. Entonces vamos a comenzar. Primero lo que tienen que tener en cuenta es las cejas. Obviamente las cejas no queremos tenerlas pues bien marcadas, bien que se noten como muy falsas, digámoslo así, entre comillas. Queremos que se vean más naturales. Entonces, primero lo que vamos a necesitar. Yo les he enseñado también por mi Instagram pues que estaba utilizando con un jaboncito que siempre me ayuda para tener más fijas mis cejas. Y de verdad es un tip que te ayuda para que si tienes las cejas por ahí algo rebeldes, entonces pues se queden como más quietecitas nuestras cejas, ¿no? Y así podamos utilizar nuestros productos adecuadamente. O sea, no vamos a necesitar demasiado producto. Entonces solo vamos a necesitar algo muy leve porque queremos que se vean naturales, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es agarrar un cepillito, un fijador de maquillaje. Miren, aquí tengo mi jabón y lo voy a humedecer. Ya tengo aquí el producto y lo que vamos a hacer es peinarlas, ¿no? Y voy a utilizar este gel de cejas que es de Benefit. Que simplemente es un cepillito que también te va a dar color. Te va a durar por más horas en las cejas. Voy a ir peinando mis cejas así. Chicas, un tip muy importante para hacerte tu maquillaje, make up, no make up, es tener la piel bastante, bastante hidratada. Porque así tu piel se va a ver más luminosa, se va a ver como más natural y se va a ver más bonita. No vas a necesitar, pues, de aplicarte demasiado producto. Y esa es la idea de este maquillaje. Vamos a peinarlas así. Hacia afuera, ordenándolas con el cepillito. Y ya les voy diciendo, pues, que mis cejas son bastante rebeldes, así como lo ven. Tengo cejitas que van para arriba, bueno, se van así, se caen. Es todo un drama, chicas. Créanme que con este jabón, o sea, con este tip, van a poder hacerse mejor las cejas. Pueden utilizar cualquier jabón, que sea de preferencia natural, ¿no? Acá aplastamos un poquito. Yo necesito color sí o sí en mis cejas. Y eso lo vamos a conseguir con unas cejas más peinaditas y, sobre todo, que se vean naturales. Y lo que vamos a hacer ahora es, luego de esto, vamos a peinar acá, miren, así. Y le vamos a dar forma a nuestras cejas, tal como son mis cejas. Igual aquí. Bueno, ahí es suficiente, ¿no? No necesitamos que se vean demasiado marcadas. Y, bueno, el siguiente paso, voy a utilizar este cepillito de aquí. Es el número 5 de Benefit del Gimme Brow. Y viene así. Miren, anteriormente ya les hice reseñas sobre este producto. Y es uno de mis favoritos. Me encanta, junto con el Brow Pencil, que también es buenazo. Entonces vamos a ir peinándolas y aplicando el gel. Va a dar color y también se van a ver naturales, ¿no? Porque a la vez me va a peinar las cejas. ¿Ven cómo van quedando mis cejas? Miren, comparen la otra con esta. Como más pálida, como que muy clarita. Y a este ya le di más color. No, listo. Ahí lo vamos a dejar. Pero, como ven, no le he dado demasiada intensidad. No se ve demasiado marcada las cejas. Se ve como más peinadita. Y ahora me voy a hacer la otra ceja. Igualito vamos a peinar. Bueno, ahí están nuestras cejas. Ahora lo único que vamos a hacer es pasarle el corrector por aquí. Y por aquí. Para dejarlas más limpias, ¿no? Puedes hacerlo ya de pasada. Que te hagas los ojos o te corrijas las imperfecciones. Yo creo que ya ahí podemos hacerlo. Lo que voy a hacer ahorita es. Antes de comenzar a darle iluminación a nuestro rostro. Primero lo que voy a hacer es aplicarme un primer. Para cerrar un poco o rellenar estos poritos. Que de repente tenemos un poco abiertos. Siempre es bueno en un maquillaje utilizar un primer que te ayude a disminuir los poros abiertos, ¿no? Para que la piel se vea como más lisa. Entonces voy a agarrar un poquito. Y vamos a aplicarnos aquí. En las partes donde se noten más los poritos. Quiero que aparte esta zona de aquí no se vea tan grasosita. Y también en la nariz. Primero el primer. No se olviden, chicas. Primero el primer es muy importante. Porque si quieres hacerte un maquillaje, un make-up no make-up, no vas a utilizar mucho maquillaje. Entonces lo que necesitas es más productos para la piel que te puedan ayudar a que esos se vean más pequeñitos. Ahora voy a utilizar este Born to Brow que es para dar luz en el rostro. Me gusta mucho este producto. Este es de la marca NYX. Ya lo estoy terminando ya porque, mire, lo he utilizado bastante. Me voy a aplicar en las áreas donde quiero que se note más la luz. Donde me llega más la luz y todo, ¿no? Para que ilumine las partes altas, sobre todo, del rostro. Y vamos a empezar por aquí. Puede ser también un serum para hidratar la piel. Entonces vamos a aplicar en todo el rostro así, como una cremita, ¿no? Esa es la idea. La idea es que nos quede pues todo iluminado el rostro. Previamente ustedes ya tienen que haberse hidratado la piel. Como ya saben, es muy importante la limpieza de la piel. Tónico, su serum o alguna crema hidratante que estén usando. ¿Por qué? Ah, y lo más, lo más importante de todo, utilizar su protector solar, ¿no? Siempre el protector solar, como ya les digo. Ahora lo que voy a hacer es utilizar un corrector. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que tapar algunas imperfecciones. Como ven aquí, tengo ojeritas. Tengo algunas manchitas. Entonces hay que tratar de cubrir eso para que la piel se vea pues sin imperfecciones, ¿no? Pero sin tratar de exagerar. El corrector que voy a utilizar es este de aquí, que es de L.A. Girl. Es el Pro Concealer. Entonces lo voy a aplicar aquí, aquí, aquí. Vamos a poner aquí. En las áreas problemáticas. Y obviamente no vamos a tapar todo, pues, ¿no? Porque queremos que se vea natural. Y nuestras pequitas se van a ver más bonitas. También me voy a aplicar aquí, miren, en el párpado porque se ve oscurito. Entonces también aquí. Aquí también. Vamos a corregir incluso aquí. Ahí. Así. Aquí también. Ahorita vamos a difuminar todo. Bueno, ya depende de cada una. Si es que quiere corregir también las pequitas, ¿no? Pero bueno, si quieres un maquillaje que se vea natural, obviamente tienes que dejar tus pequitas ahí, que reluzcan. Bueno, miren, voy a cubrir aquí mis ojeras. Y luego con el dedo. No necesitas, como te digo, toda la cara. Es un maquillaje natural. Y vamos a ir cubriendo así a toquecitos perochicas. Despacio. No presionen fuerte porque si no quitan todo el producto y a la final se quedan sin el corrector. Entonces así nomás despacito, a toquecitos. La idea es difuminar los bordecitos para que no se vea, pues, como que hubieras aplicado corrector, ¿no? Bueno, acá ya me hice este párpado. Ahora vamos a hacer este párpado. Ahora solo lo que hemos hecho es darle corrección, pero con un color más oscurito. Entonces lo que vamos a hacer ahora solo es iluminar. Y para eso necesito un corrector, un tono más que mi piel, un tono más claro. Entonces estoy utilizando este de aquí, el de Fit Me. Y me lo voy a aplicar solo en las áreas donde quiero dar luz, ¿no es cierto? Aquí nada más. Aquí. Y aquí. Bueno, si quieren aquí también. Siempre para que el rostro se vea más perfilado. Y con la misma brochita lo voy a difuminar. Y miren, ahí se ve la diferencia, ¿no? Miren, y aún se ve iluminada la piel. Voy a utilizar el corrector oscuro. Pero solo un poquito porque tampoco quiero que sea demasiado oscuro. Solo es para darle un contorno algo leve. Solo para que el rostro se vea como más perfilado, ¿no? Y con la misma brochita vamos a difuminar. Y esto me va a ayudar a quitar el exceso también. Y de ahí pueden hacerlo con el dedo, ¿no? Así ven. Para este tipo de maquillaje siento que los dedos son una buena herramienta. Le pusimos contorno aquí y aquí. Y la piel aún se ve iluminada, como ven. El otro paso es aplicarse el contorno. Y yo voy a utilizar este de aquí que tengo, el de NYX, que me encanta. Es el tono Orchid. Y es un color así, tipo durazno. Me gusta mucho este color. Y es en crema. Y eso es lo mejor, ¿no? Cuando tratamos de hacer maquillajes no make-up, es ideal utilizar mayormente productos en crema. Pero si tu piel es grasa, obviamente hay que utilizar un poquito de polvo. Solo un poquito para sellar. Porque la idea no es quitar ese glow que ya tenemos en el rostro, ¿no? Sino dejarlo ahí para que se vea más luminosa la piel. Entonces voy a aplicarme aquí. Ahí ven. Últimamente, chicas, estoy amando los rubores en crema. Porque te dan ese glow muy bonito, así natural. Y no se te ve la piel, pues, seca, ¿no? Usted sabe que cuando utilizamos más productos en polvo, la piel se va a ver como muy seca. Entonces, la idea es utilizar productos que te den más hidratación al rostro. Por eso, los productos en crema son muy buenos. Para tener una piel así más luminosa. Ahora voy a utilizar mi iluminador. Pueden utilizar también un iluminador en crema. Bueno, yo voy a utilizar este de aquí, que es en polvo. Que me encanta. Encima, justo casi del rubor, miren. Lo voy a mezclar ahí. ¿Ven? Miren cómo se ve. Acá también. Miren cómo se ve. Solo tengo correctores y nada más. Y bueno, lo demás que me puse, que son las... El rubor y todo eso, ¿no? Y ya para terminar me voy a hacer los ojos, que también es algo muy rápido. Voy a utilizar esta paletita de aquí, que es de Costal Essence. Ahí está. Entonces, ahora voy a aplicarme un color para dar luz. Voy a aplicarme un color aquí en la cuenca. Ya traigo mi corrector. En los párpados. Así que solo voy a utilizar la sombra. Difumino, 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 difumino todo. Y lo llevo hasta el párpado, sí. Y difumino hacia arriba para que se vaya perdiendo. Así el párpado se va a ir perdiendo, sí. Voy a aplicar un poquito de más color acá. Bueno, aquí ya tenemos los ojos, como ven. Utilicé, chicas, miren este color de aquí. Que es como un naranjita, algo por ahí amarronado. Y solo utilicé tanto en el párpado como aquí en el color de transición. Pero difuminando más en la parte de arriba, ¿no? Más oscurito aquí en la parte de los párpados. Y acá arriba en la cuenca voy a ir difuminando como si fuera un smokey eye. Entonces, ahora en las cejas, aquí abajo, voy a utilizar este color vainilla. Solo para que dé luz, ¿no? Pero si ustedes quieren, pueden ponerse también, pueden aplicarse un color más satinadito. ¿Ven? Solo es para darle esa luz. Ahora lo que voy a hacer es solo delinear la parte aquí, bien pegadito, chicas. Como para que no se note mucho el color. El marrón es un color más natural, así que tiene que ser color marrón. En maquillaje no necesitamos ponernos pestañas postizas. Pero si tú quisieras ponerte pestañas, te lo dejo para que tú también te lo hagas como más te guste. Pero la idea es que el maquillaje se vea más natural. Solo hay que rizar bien las pestañas y aplicarse una buena máscara de pestañas, ¿no? Ahora vamos a rizar las pestañas. Ya para terminar nuestro maquillaje. Un poco para rizar. Y ahí no queda más rizada, miren. Ahora voy a aplicar mi máscara de pestañas. ¿Listos? Si tus pestañas son rebeldes, te recomiendo que utilices una máscara de pestañas que sea Waterproof. Porque así va a hacer que te duren más las pestañas. Miren ahí. ¿Ven? Esta marca es de Essence. Máscara de pestañas es de Essence, el volumen Ero, Waterproof. Y ya por último vamos a aplicarnos el labial. Voy a utilizar un labial que sea natural, un color nude. Este que estoy usando es de la marca Beige Cosmetic. Voy a utilizar este labial de Milani, el Teddy Bear. Y listo, chicas. Así terminamos con este maquillaje. Lo único que voy a hacer ahora es aplicarme mi fijador de maquillaje. Espérenme. Voy a aplicarme el fijador de maquillaje para que mi maquillaje me dure más. Ya que no estoy utilizando productos en polvo en su mayoría. Solamente estoy utilizando maquillaje en crema. De todas maneras, si tú quieres utilizar por mucho, mucho, muchas horas, obviamente tienes que utilizar también un polvito para que te selle. Pero algo muy poquito, así como una pasadita para que no te reseque demasiado la piel. Es muy importante eso. Y bueno, mis bellas, así quedó este maquillaje, como pueden ver. Bueno, estoy... Que termine de secarse un poco el fijador. Me encanta últimamente, chicas, este tipo de maquillaje. O sea, que la piel no esté demasiado ahí tensa con el maquillaje, con la base de maquillaje. Sino que se vea algo muy natural, que se vea algo muy sencillo, pero que se vea iluminada la piel, ¿no? Así no necesitas llevar mucho maquillaje. Y ustedes saben, todo el día estar con el maquillaje. Que imagínense, pobre de nuestra piel. Incluso utilicé solamente dos sombras en la parte de los ojos, porque no quería tampoco resaltar demasiado. Pero ustedes saben que a mí me encanta utilizar mucho la sombra, mucho los colores. Así que si les gusta ver videos, pues, de diferentes colores u otros maquillajes. También ya saben que tengo tutoriales aquí en el canal, en la sección de maquillaje. Y también subo, pues, tutoriales por mi Instagram. Ustedes ya saben. Para las que aún no me siguen por Instagram, mi Instagram es maglanbymaleisa. Y por ahí también les voy a estar dejando, aquí abajito del video. Y así terminamos este maquillaje, este make-up, no make-up. Pero de verdad que les haya gustado mucho este video. Y les haya ayudado también, de repente, para saber más o menos qué productos pueden utilizar. Para verse con la piel más natural, ¿no? Y sobre todo, hacerse el maquillaje más rápido. Bueno, yo lo he hecho un poco lento porque quería que ustedes vean cómo se hace, pues, este maquillaje. Y bueno, mis bellas, espero de verdad que les haya gustado mucho este tutorial de maquillaje. Este make-up, no make-up. Si les gustó, no olviden darle manita arriba. No olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo. Para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y también síganme en todas mis redes sociales, que los dejaré por ahí. Bueno, aparecerán por ahí abajo. Y también coméntenme qué les pareció este tutorial. Si ustedes han utilizado alguna vez un maquillaje así. Un make-up, no make-up. O sea, sin utilizar bases de maquillaje. Ni, pues, productos que de repente a veces nos pongan pesada la piel, ¿no? Por más, por más que usemos productos, chicas, que sean lo más fluidos. Ustedes saben que esos productos muchas veces se meten en nuestros poritos. Y no dejan respirar la piel. Y tener en cuenta también que la piel tiene que estar muy, muy hidratada. Para poder hacer este tipo de maquillajes. Porque así se va a ver mucho más luminosa tu piel. Y se va a ver más bonita. Y también compartan este video en todas sus redes sociales. Se los agradecería mucho. Y ya nos estamos viendo hasta un siguiente video. Cuídense mucho. Las quiero un montón y ya lo saben. Bye.